Ahora si, ahora mirá la gama eh, mirá Yo pongo, vamos a jugar con el porto Nah, chupame la vez Next, me toca ya de entrada con un equipo que se llama este guá Vamos a jugar A mi me la dola está de mi ese Mirá, mirá, le pego, le pego, le pego, le pego ¡Afuera! ¡Afuera! ¡No entiendo! Y mirá, y el arquero no tiene manos El arquero no tiene manos No, no, es que es Todo afuera boludo A ver el arquero Bien, la trajo con la chota, bien Todo gole seguido, erro cuñiento Mirá, el travesaño Yo te la puedo creer Mirá, creo que tiene las manos de manteca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo pensado a meterle una piña en el monitor ¡Gol! Chelsea, ahora el Manchester United Pero agarrame el centro del huevo ¡Pero caro, señor! Te voy a dejar afuera, putito, te voy a dejar afuera No, 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 no Gané, papá No, la tiré a la mierda ¡Vamos! Me quedé afuera con el este guau, boludo ¡Ah, sí! Voy a buscar el equipo más chico, a ver Esparta, Praga, Galatasaray, Vesca, Vassel, Marcelo Ah, no, boludo, no puede ser Rosenberg Ya, me voy quedando con el Rosenberg, a ver ¡Vamos! No, Legia, Guasar, boom ¿Quién te conoce? No, lo querré, boludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la acu! Pero tengo fe en vos Y gana Tassara y me gana Afuera Muy bien Nero, muy bien Nero Dando cátedra de cómo tirar la pelota afuera ¡No, no puedo hacer un gol! ¡No puedo hacer un gol! ¡Vamos, le atajé, puto! No, no, me ganaron el último penal Uy, no, 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 yo no sé cómo meter la pelota dentro del arco, boludo ¡Mirá! ¡Y entra la hija de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! Cacho de mierda, te atajando delante de los pobres, loco A ver ¡Vamos! Mirá, me la tira contra... ¡Y te atajé, puto de mierda! ¡Te la atajé! Dios, en el prevedeseño No, no entiendo, no entiendo ¡Qué gol! ¡Qué golazo! Atajo... ¡Y ataja con la rodilla! ¡No! ¡Con la rodilla la atajamos, bolico! A ver, con el Valencia, a ver Next, next, next Sí, con Sofía, la juego Sofía, puta ¡Puta! ¡Galita! ¡Puta! ¡Ay, no! ¡Etra vez año! ¡No te la puedo creer! ¡Nah! ¡Y extra! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrudo! ¡Vamos! ¡Vamos! La atajo y entra igual, boludo, la pelota ¡Gol! ¡Puto! ¡El uno! ¡Y no! ¡No lo ves, pundido el ojo! ¡No lo ves! ¡No, pues no había gustado este jugador, muchachos! ¡Me volcaba de pasarle a la tira de la lógica, boludo! ¡Porro este! ¡No tiene lógica, donza! ¡Me tiré a donde va la pelota y me pasó entre las piernas, boludo! ¡El uno! ¡Uno! ¡A ver, a ver! ¡Mételo! ¡No lo meto! ¡No lo meto! ¡No, chau! ¡No, traves año! ¡No, no lo podés! ¡No! ¡Mirándome! ¡Cabón, boludo! ¡Gané, papá! ¡Gané! ¡Pase a la semifinal! ¡Pam! ¡Este tipo no la tira afuera ni por error, el hijo de puta! ¡Semifinal! ¡No! ¡No! ¡Cuarto y final! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Perdón! ¡Bien! ¡Tengo que meter o meter acá, eh! ¡No, boludo! ¡Mete, mete y perdi! ¡Chau! ¡No, juego! ¡La última vez que juego, boludo! ¡Este juego para jugarlo por si alguno... Si alguno más ve el video aparte de ustedes tres! ¡No, no puede ser, chadón! ¡Chicos! ¡Los gráficos de este juego! ¿Qué? ¿Con una placa gamer nada más, no? ¡Sí! ¡Placa gamers! ¡La descarga son 20 siglas que es el juego! ¡Se necesita... ¡Yo lo voy a negociar por lo de este juego! ¡Reportemos el juego! ¡Te voy a meter la denuncia! ¡No! ¡Me hizo penta balnista! ¿Rambo ganaste el final o no? ¡No! ¡Qué voy a ganar! ¡No, chadón! ¡Cómo me la ataja! ¡No, no, no, no! ¡Es que no pasó esto! ¡No pasó! ¡No, no, no, no! ¡Y no! ¡Pase a cuarto! ¡Cachos, callate un poco! ¡Gol! ¡No, no! ¡Perdí la final! ¡Metira! ¡No, no se va a hacer! ¡Espera! ¡Que dio la serie! ¡Es el arquero rubio puto homosexual! ¡No, pero no la tiene tan a la mierda el porro! ¡Es el arquero puto homosexual! ¡Es un hijo de mil putas! ¡El 1! ¡Te amo, te amo! ¡El 1! ¡No, no, no! ¡El peloto! ¡No, no, no! ¡Lo reporté este juego ahí, ¿no? ¡No, no! ¡Pero no te haja uno! ¡Papá! ¡Tenés manos! ¿Cómo se reporta? A ver... ¡Nada, boludo! ¡La tira mal! ¡Mira, mira! ¿Te gustó el juego? ¡No, no me gustó! ¡Una poronga el juego! ¡Una poronga!